En este capítulo vamos a estudiar la relación que muestra la curva de Philips y cómo se puede representar partiendo del modelo de oferta y demanda agregada. Como lo vimos en el capítulo pasado, las autoridades fiscales y monetarias pueden responder ante una recesión incrementando la demanda agregada, para aumentar la producción y disminuir el desempleo, pero con el costo de elevar el nivel de precios o tasa de inflación. Las autoridades prefieren tener baja inflación y bajo desempleo al mismo tiempo, pero los estudios históricos muestran que un alto desempleo está relacionado con una baja inflación y un bajo desempleo con una alta inflación, al menos en el corto plazo. Esta disyuntiva entre la inflación y el desempleo la muestra precisamente la curva de Philips. Gráficamente la curva sería como esta. En el eje Y tenemos la tasa de inflación y en el eje X la tasa de desempleo. Por ejemplo, en el punto B la tasa de inflación es alta, 10%, y la tasa de desempleo es baja, 5%, pero en el punto A la tasa de inflación es baja, 2%, y la tasa de desempleo es alta, 12%. El modelo de oferta y demanda agregada visto en capítulos anteriores nos puede ayudar a comprender mejor esta relación. Supongamos que para el 2018 del año base tenemos un nivel de precios de 50. Para el año 2019 el nivel de precios sube a 51, es decir, una tasa de inflación del 2%. Supongamos que a ese nivel de precios la producción está en 1100 y la tasa de desempleo, por ejemplo, es del 12%. El punto B muestra entonces una tasa de inflación baja y una tasa de desempleo alta. Si la demanda agregada es más alta, presiona al alza del nivel de precios y de producción. El punto B representa esta situación, un nivel de precios de 55 y un nivel de producción mayor, 1200. Como consecuencia, la tasa de inflación es del 10% y el desempleo es más bajo, por ejemplo, un 5%. Esto sucede porque las empresas producen más y necesitan más trabajadores, es decir, el desempleo es menor. En conclusión, las autoridades deben elegir un punto como el A o como el B, por lo menos en el corto plazo. En el largo plazo se dice que la curva de Philips es vertical y no existe tal relación negativa entre la inflación y el desempleo.